Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, hoy tenemos una invitada muy especial. Está Liliana Herrera con nosotros, que ustedes saben, ella está a cargo del movimiento Evita en nuestra ciudad. Y bueno, ha cumplido años el movimiento, así que obviamente tenemos a Lili. Lili, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Por favor. Lili, bueno, queremos que nos cuentes un poco sobre la historia, ¿no?, de manera breve, del movimiento. Sabemos que cuando vos ingresaste a Levita, ya Levita existía. Ya había un movimiento armado, por lo menos en nuestra ciudad, en lo local. Desde que vos ingresaste, ¿por qué ingresaste? Sí, mira, bueno, haciendo un poco de memoria hacia atrás, Levita antiguamente estuvo a cargo de Raquel Perea en ese momento, hace muchos años atrás. Después estuvo, yo vengo de la mano del doctor Hugo Malandra. El doctor Hugo Malandra, por alguna conexión, comenzó en el movimiento Evita, me invita. Y yo comienzo a asistir allá por el año 2000, fines de 2007 y principios de 2008, a asistir a Levita. Y automáticamente me proponen ser referente del movimiento Evita. El doctor Hugo Malandra se corre, si bien en esos momentos estaba cerca. Pero se corre y ahí comienzo yo, digamos, en la nueva construcción de lo que era el movimiento Evita, en salto. Perfecto. Perfecto. Y, bueno, cuando iniciás, ¿cuáles fueron los primeros proyectos o qué recordás vos de ese tiempo? ¿Cuánto hace que estás vos en la conducción del movimiento? Y 15 años. 15 años. En estos 15 años, me imagino, habrá habido un recorrido importante y han pasado, bueno, diferentes etapas. Importante y sobre todas las cosas muy cambiantes. Yo cuando recién comienzo, o sea, nosotros pertenecemos electoralmente a la segunda. En ese momento había 13 referentes hombres y era yo la única mujer. O sea, que imagínense cómo me costó, no digo imponer, sino sí que también ser parte y que supieran respetar cuáles eran mis principios y mis opiniones. Yo siempre digo que salto muy diferente al paso y al trabajo de los otros distritos. Claro. Hay un movimiento de Evita en cada ciudad, en cada localidad. ¿Cómo se maneja? En cada lugar. A lo ancho y a lo largo del país hay un movimiento de Evita en todos los lugares. Mayormente es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero en todos los lugares hay un espacio de movimiento de Evita trabajado de la manera que el responsable o la conducción considere que es para ese lugar. Por eso cuando yo a veces les digo que salto es muy especial, yo respeto la forma de salto, el respeto que tenemos en este lugar, de la forma que trabajamos en política en este lugar. Sí, tenemos otra idiosincrasia, obviamente. Y por lo tanto, a la prueba me remito que nuestro espacio ha crecido muchísimo, hemos pasado por distintas etapas, yo he tenido la oportunidad de trabajar con distintos intendentes y normalmente lo he hecho muy bien, siempre en el marco de respeto, con el que siempre trabajo mucho más. Y por supuesto, porque siempre apoyo a Ricardo Alessandro, pero normalmente yo en una época trabajé con el doctor Burgos también y nunca tuve ningún problema para poder desarrollarme. ¿Cuántos había cuando ingresaste? Cuando yo ingresé y creo que éramos 10 o 15 personas. ¿Cuántos son hoy? 100. ¿100? 100. Y no todos tienen, aclaro siempre esto, no todos tienen lo que ahora se llama volver al trabajo con tensión social. Hay militantes del movimiento Evita que están con nosotros justamente por esto mismo, por la militancia, por la forma de trabajar, por la forma de ver la política, por la forma con la cual nos conducimos nosotros siempre con respeto. Siempre todos, los 100, los 100 integrantes del movimiento de nuestra ciudad, todos reciben un pago. No, por estar allí. No, por eso mismo te estoy diciendo que no todos tienen, cobran el volver al trabajo o la contención social. Por ende, yo jamás recibí un pago en absoluto. ¿Por qué? Porque siempre viví en un pago. Tanto de la parte de mi mamá como de mi papá. Entonces, por ende, siempre lo he hecho de esa manera. Y la experiencia la va adquiriendo uno con el correr del tiempo. Y se va jornando con distintas cuestiones. Cuesta muchísimo, sí, poder evidenciar lo que uno piensa o dice, porque a veces no todo el mundo está de acuerdo. Lo que sí, yo estoy muy orgullosa del equipo que tengo, muy orgullosa de las mujeres y las compañeras y compañeros que están en el lugar. Siempre digo y los defiendo, no son ningunos planeros. El que cobra, el que cobra, tiene su trabajo y por lo que cobra, realiza una prestación. En este momento, ustedes saben que están en convenio con Consejo Escolar y Municipio, los muchachos que están refaccionando y pintando escuelas. Las mujeres tienen unidades productivas, algunas que se han capacitado en peluquería, en cuidado de enfermos, en cuidado de ancianos, en la parte de cuidan niños, clases son niñeras. Hay otras que han hecho peluquería. Tenemos el orgullo de decir que tenemos jóvenes estudiando, tenemos chicas que se han recibido de abogada, hay diseño gráfico, hay algo que se llama licenciatura en tecnología y a mi ingeniera en tecnología, que es un muchacho que está en Buenos Aires, que se recibió y se quedó en Buenos Aires, pero va y viene siempre que va y viene. O sea, quiere decir que no dejan de ser parte del movimiento, no dejan de ser parte del movimiento. No dejan de ser parte del movimiento. Para ingresar al movimiento, ¿qué hay que tener? ¿Puede ingresar cualquiera? Cualquier persona. Cualquier persona que esté dispuesta a militar con nosotros dentro de los principios de la tecnología. Por supuesto, las puertas están abiertas y siempre y cuando, por supuesto, siempre digo, llevándonos con los principios que tenemos nosotros. ¿Les da un poco de incertidumbre a vos como conductora de este movimiento? ¿Te da un poco de incertidumbre las decisiones que se están tomando a nivel nacional? ¿Crees que puede continuar el movimiento? ¿Crees que se puede terminar? ¿Que se puede reducir? ¿También no se termine, pero a veces les exijan menos cantidad? No. ¿Cuál es el panorama hoy, en la actualidad? A ver, incertidumbre hay, por supuesto, eso nadie lo puede desconocer porque tenemos un nivel nacional que va muy en contra de los derechos del trabajador y de las personas, de los ancianos, de los jubilados. Pero, a ver, convengamos esto. El movimiento Evita existió siempre. Pase el gobierno que pase, movimiento Evita existe, existió y va a seguir existiendo. El crecimiento depende en cada distrito de la conducción que tenga y de cómo sea recepcionada. Yo siempre digo que acá no está el hecho de que uno a veces cambia en este contexto de gobierno y se estanca y se queda. No. ¿Por qué? Si vos podés dialogar y hablar y con respeto seguir expandiéndote en tu trabajo, podés seguir haciéndolo. Ustedes pertenecen, o sea, ¿a quién le rinden cuentas, por ejemplo? ¿Hoy a Axel Kicillof? No. ¿Tienen otro referente? No, 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 no. A ver, en el contexto... Porque alguien tiene que pagar el, ¿no? Por ejemplo, el que antes era plan trabajar, que ahora se llama... Volver al trabajo. Volver al trabajo. Y contención social. No, ¿lo paga a nivel nacional? El gobierno nacional, sí. El gobierno nacional. A ver, no, no, no. Está bien, está bien. Nosotros, a ver, nosotros en Salto, sí, siempre soy reiterativa con esto, presentamos toda la documentación correspondiente, los compañeros mediante video, mediante fotos, mediante... Sí, 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 sí. Todo el trabajo que se van realizando y nosotros no tenemos ninguna baja. Así tenemos que decir que, arbitrariamente, quizás por desconocimiento desde Capital Humano, tuvimos una compañera que la sacaron diciendo que era un inmigrante. Esa compañera nació en Santa Fe, vive desde hace más de 30 años en Salto, se casó en Salto, tiene sus hijos, nunca viajó, pero esta gente tiene corroborado de que esta compañera se fue tres veces a Punta del Este. Entonces, yo lo único que digo que no le perdono es que no me llevó. La carne siempre, pobre. Y ella es parte también del movimiento. Ella sigue siendo parte del movimiento. ¿Y ella cobra este...? No lo cobra más porque se lo sacaron porque dicen que es inmigrante. ¿Qué pasa? El apellido de esta señora es... ¿Pero no se lo habrán sacado porque le figuraban esos viajes? No, ¿por qué? Porque esta señora es Sech de apellido. Sí. Su abuela paterna es mexicana y su abuelo paterno es suizo, por eso tiene ese apellido. Y da la casualidad que en Uruguay hay una parienta de ella con ese apellido. Ajá. Entonces, en el contexto quizá esa gente, sin mediar quién es de cada lado, vieron fulano de tal, tal, y lo sacaron, como debe haber ocurrido en otros lados. Claro. Pero después nosotros no tenemos que... Tenemos gente que se ha jubilado, compañeros que están en blanco. Digo, ella, por ejemplo, una persona ingresa, tiene este aporte mensual, me imagino, ¿no? Luego de un tiempo, ¿qué pasa? ¿Se puede dejar de cobrar eso o lo cobra indefinidamente? No, 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 puede dejar porque, a ver, tenemos compañeros y compañeras que, gracias a Dios, han tenido la posibilidad de entrar a trabajar en blanco. Y automáticamente, perfecto. Deja de cobrarlo. Perfecto. Y si, por ejemplo, no entra a trabajar en blanco y tiene trabajo informal y, además, también cobra, obviamente, esta ayuda, que también es importante, ¿qué pasa luego? ¿Qué tiempo? Y, bueno, de acuerdo a este gobierno, en dos años esto tendría que dejar de existir, en tanto y en cuanto el gobierno le asegure que tiene un trabajo estable. Claro. Cosa que me parece muy difícil en el contexto que vamos porque, hoy por hoy, por la nueva ley de trabajo, supuestamente... Que sería lo ideal, ¿no? ¿Cierto? Que tengan su trabajo en blanco. Sí, pero, por favor, hablar. Pero díganme, yo siempre defiendo esto y no es que estoy defendiendo que la gente siga trabajando informal. No, que mejor que la gente tenga un trabajo en blanco, pueda tener su obra social, pueda tener su retiro, pueda tener, trabajar con todas las de la ley como corresponde. Exacto. Pero, en este contexto en el cual estamos hoy, díganme qué persona de 40 años entra a trabajar en blanco en una empresa. Claro, sí, sí, es un tema muy difícil. Estamos hablando con una seguridad de seguir estando estable, ¿no? Sí, 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 totalmente. Porque hay que ver quién te toma hoy y dentro de unos meses o un año te dice que quedas afuera. Sí, el panorama es bastante difícil, se ve difícil, ¿no es cierto? Se ve muy difícil. En el panorama a futuro. Bueno, Lili, pero cumple 15 años, ¿van a hacer algún festejo? ¿Encuentran? ¿Mateada o qué sé? Sí, dentro de 10 días más o menos, alrededor de 10 días, porque nosotros, como bien saben, nunca alquilamos un local, nunca nos pusimos individualmente como espacio. Claro, no tienen un espacio físico de ustedes. No, porque en realidad nuestras reuniones son en casas de compañeras o tenemos la posibilidad de tener abierto el partido justicialista que siempre nos ha permitido estar. Entonces, nos parecía un gasto inútil en un lugar donde nosotros tenemos puertas abiertas en este contacto. Así que... Dentro de unos días van a festejar entonces. Nos vamos a encontrar, vamos a hacer una reunión a la cual están todos invitados. ¿Cuándo? Les vamos a avisar. Bueno, bueno, vamos a informar desde aquí entonces. Les vamos a avisar el día y el horario y sí, en realidad, vuelvo a reiterar, en el contexto ese, en todos estos años lo único que hemos logrado es la visibilidad en el pueblo y yo siempre soy una agradecida a los medios de comunicación. Ustedes siempre han estado junto a nosotros, cada pequeño logro que hemos tenido han estado cerca nuestro y como siempre digo, hemos tenido la posibilidad de trabajar, vuelvo a reiterar, quizás a muchos no les guste, pero con un intendente como Ricardo que nos abre las puertas, que somos flexibles y con el cual yo no soy obsecuente. Yo, él sabe bien que tengo mi forma de conducirme, de dar y con lo cual siempre hemos trabajado codo a codo y lo seguimos haciendo. Y los compañeros nos responden en el marco del respeto y en el marco de poder opinar, todo el mundo puede opinar y no muy como a muchas veces, hoy por hoy dicen, los referentes no tienen nada que ver. No, sí tienen razón, los de arriba no tienen más nada que ver. En cada distrito donde estamos con una conducción que lleva las cosas como corresponde, sí seguimos siendo una gran familia que tira para adelante. Me encanta, me encanta Lili, la verdad que vamos a estar muy cerca para obviamente también informar con respecto a este encuentro que van a realizar. Bueno, si nos dejan y nos permiten ellos obviamente porque es un festejo, vamos a estar acompañándolos con las cámaras. Siempre nos encanta acompañarlos porque hacen muchísimo, trabajan muchísimo, se ven los trabajos en las escuelas, en diferentes lugares, en diferentes momentos que son necesarios. Así que, gracias Lili por estar con nosotros y feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Y no me quiero olvidar de las compañeras que están insertadas ahora, gracias a la apertura del municipio, en los comedores que están dando una mano y estamos hablando también quizás para que puedan ayudar en la parte de las porteras de las escuelas también, que hace falta por ahí en los fines que no hay una portera y eso, pero bueno, eso está para hablar, pero también hay gente para insertar en ese lugar. Claro, o sea, tenemos más información, entonces dentro de poco vamos a poder hablar de vuelta, entonces vamos a hablar sobre los comedores que también es una realidad difícil e importante que también tenemos que escuchar. Así que bueno, Lili, vamos a volver a hablar pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, nosotros vamos a un pequeño corte de videíto y volvemos enseguida. No se olviden que tenemos la palabra de Carolina Sol Rodríguez hablándonos de jubilados y pensionados.